Nos encontramos en G-Look MX para saber, para conocer, para enterarnos de la leyenda de Hexatlón México que compartió sin querer un video íntimo. Es como titulan esta nota. No sé qué tan íntimo sería este video, pero vamos a ver de quién se trata. Exparticipante de Hexatlón México enciende las redes sociales con video íntimo. ¿Le gustó compartir el momento? Vamos a ver. En la sexta temporada de Hexatlón México llegó un joven tímido, con un coraje y destreza. Se convirtió en uno de los favoritos del reality fuera de las cámaras. Fogel Negrete no se ha olvidado de sus seguidores, quienes terminaron la noche con un impactante video íntimo que dejó muy, pero muy poco a la imaginación. Si en la primera edición de Hexatlón México se volvió reconocido para la segunda temporada de All-Star, se consolidó como un querido atleta por los fans. Fogel Negrete cautivó a miles después de su participación. Como vimos, el atleta sigue muy activo en las redes. Fue en una cuenta de Twitter, donde tiene cerca de 6.900 seguidores, donde sorprendió a propios y extraños con un video íntimo. Pasadas las 12 de la noche, para Fogel Negrete, el horario era el adecuado para mostrar sus encantos. Parece ser que estar frente a las cámaras de Hexatlón México 24-7 lentamente le fue quitando la pena a Fogel Negrete, quien se siente más natural ante el lente. Dejando de lado la timidez, el finalista del reality compartió un pedazo de su día con un video íntimo. En su faceta más atrevida, Fogel Negrete sorprendió a sus seguidores con un video, apenas de unos segundos, donde se le ve posar con seguridad frente a la cámara con apenas ropa interior, un cuerpo trabajado y la frase, creyéndome fit. Sus seguidores en la red social no tardaron en responder ante el video íntimo, tanto hombres como mujeres, halagando al ex participante de Hexatlón México por su físico trabajado y su confianza en esta nueva faceta. Es claro que el niño tímido ha quedado en el pasado. A su salida de Hexatlón All-Stars, Fogel Negrete reafirmó que fuera de las playas dominicanas, era un bailarín y que al salir se enfocaría en la disciplina, dedicando tiempo a lo que le apasiona de verdad. Por lo que podemos observar en sus redes sociales, el atleta originario de Morelia, Michoacán, sigue entrenando y con el video íntimo podemos ver los resultados del mismo. Aquí vemos la imagen que publicó, traía un arma, nos estaba apuntando al parecer, pero pues bueno, es la imagen que publicó Fogel Negrete en el perfil de Instagram, digo de Instagram de Twitter, donde pues bueno, ahí se pueden subir cosas un poco más subidas de tono y no hay tanto problema. Pero ¿quién es Fogel Negrete? Pues bueno, Fogel Negrete es originario de Morelia, nacido el 8 de octubre del 2000, es campeón de atletismo, con participación en ocho competencias nacionales, orientado, ostentando dos medallas de plata y una de bronce. El atleta practica también fútbol, basquetbol, natación y tiro con arco, se dio a conocer con su participación en Exatlón México. Fogel Negrete ha cambiado mucho en su personalidad desde que lo vimos llegar a Exatlón México, ahora es más seguro de sí mismo. Es seguro que el joven siga cosechando muchos éxitos en el futuro, mientras seguiremos al pendiente de su trayectoria. Y pues bueno, aquí está la famosa imagen que después de las 12 de la noche subió para encender las redes y pues bueno, recibió halagos por parte de hombres y mujeres en esta cuenta de Twitter que todos sus seguidores se hicieron presentes con reacciones. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre Survivor México, Exatlón México, Masterchef México, la Casa de los Famosos México y la Isla Desafío en Turquía, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte, es total y absolutamente gratis. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.